La doctora Marta Ferrar es la presidenta de la Asociación Uruguaya de Osonoterapia. Venimos hablando de las mujeres y la ciencia. Ya lo creo que sos una mujer de ciencia. Sí, y creo que es una gran oportunidad para el comienzo del año. Porque en este momento que todo el mundo ha festejado ya y cerrado el ciclo de los festejos, comenzó el año. Y comenzó el año donde tenemos que revalorar los aportes que hacemos todas y todos. Tenemos que aprender a trabajar juntos, a darle el lugar y el valor a las mujeres de ciencia que han sido capaces de, silenciosamente, muchas veces en el segundo plano, aportar cosas extraordinarias. Y seguimos sosteniendo, pero tenemos que dar un paso más. Trabajar juntos, valorarnos juntos y hacer cosas juntos por el bien de esta humanidad. Totalmente. Esta humanidad está necesitando mucha ayuda y es lo que traigo de este viaje que he recorrido en Europa. Donde la intoxicación, la falta de cuidado, de amor a sí mismo y la falta de cuidado en la salud. No alcanza con que las personas tengan un seguro, una salud o un sistema, sino primero como responsabilidad cuidarnos a nosotros mismos. Con las herramientas que la tecnología nos está aportando maravillosamente. Aparatos que se pueden hacer, estudios de mamografía sin intoxicación, sin radiación, o estudios de metales pesados, o estudios en la gota viva, con tratamientos naturales que desintoxican como el ozono o como otros elementos. Y además, bueno, la gota viva es algo que tenés en la clínica como para hacer ese escaneo de ver cómo está la salud y poder darle la tecla con la alimentación y también con el ozono. Eso me parece súper importante. Sí, y en esta visita que hemos hecho hemos contactado también con algunas otras herramientas que estamos en trámite de poder pensar en ellas para darle a la gente herramientas de mayor conocimiento sobre su propio cuerpo y cuidado para prevenir. Y además, bueno, el equipo en la clínica se amplió también, ¿no? Sí, sí. Tenés mucha gente trabajando muy capaz. Sí, estamos formando un equipo con especialidades haciendo ozono terapia, pero desde distintas, traumatólogo, médico genetista y medicina interna, la parte oncológica. Estamos creciendo porque todos tenemos una mirada de forma integrativa, de forma sistémica. Nuestro cuerpo está en comunicación con la naturaleza. Y es hora, como dicen los canadienses, de ponernos a valorar los árboles, que sus raíces comunican a distancia los peligros o las necesidades. Entonces, es hora de que seamos capaces de comunicar de forma mucho más fraterna, más amorosa, lo que nos cuida y cuidarnos juntos. Porque de eso haremos una mejor vida y una mejor calidad, un mejor bienestar para cada paciente o para cada persona que busca vivir mejor. Por eso la clínica del Buen Vivir, que es la clínica que lidera la doctora Marta Ferrari, tiene este equipo y tiene toda esta propuesta para que te sientas bien, para que tengas un buen vivir. Marta, gracias por habernos visitado, gracias por todo lo que traes del viaje y por todas las herramientas que propones para aquellas personas que quieran sentirse bien. Certamente. Muchísimas gracias. Un placer. Nos vamos hasta mañana y nos reencontramos en esta pantalla poquito antes de las 10 de la mañana. Chao.